En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre a la altura de la Quebrada Venegas en el corregimiento de Costa Rica, jurisdicción del municipio de Ginebra, en el Valle. Un traseunte oyó el cuerpo que al parecer fue arrastrado por las aguas de la Quebrada en ese sector. Las autoridades expresaron que el hombre respondía en vida al nombre de Manuel Londoño Jaramillo, de 56 años, oriundo del corregimiento de Costa Rica. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en la ciudad de Uga para las diligencias de ley. ¡Gracias!